D.D.J. Tauromix La cumbia es una hembra que tiene mil amantes, coronada de velas y estrella de lumbrantes La cumbia es una hembra que salió del mar, vestida con espuma y adornos de coral La cumbia es una hembra que salió del mar, vestida con espuma y zapatos de coral La cumbia es una hembra de ricas caderas, tejida entre su pelo y lleva la noche entera La cumbia nació de un romance, la luna es su madre, su madre es el llanto de un negro playero Que baila su pena en la noche La cumbia se mece en las olas, de aquella pollera que abarra su cinto La negra su cena, de una raza alegra y alegre ¿Estás bailando? ¿Bailando el ritmo? ¡Maestro! ¡Estás presente! ¡Aaí! ¡Cortesta! ¡Corta! Domingo al atardecer vamos a casa de Fernando Como no hay nada que hacer seguro nos está esperando Lo mismo que pienso yo una docena está pensando Como no hay nada que hacer vamos a casa de Fernando Allí podremos mirar la ciudad anocheciendo Y podremos contemplar cuando la tarde va muriendo Llegamos ya y de una vez vamos tomando No tiene nada de raro aquí en la casa de Fernando Oiga compadre vaya cerveza destapando Y prepare más comida que la jefe está llegando Fernando se va a arruinar, Fernando se va a arruinar Fernando se va a arruinar Fernando se va a arruinar Siga, siga, siga bailando Siga, siga, siga como pelando Tumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que viene en mi mar Nacida en las olas que viene en mi mar Su melodía de felicidad, llena de alegría, todo es litoral Caletera, cumbia caletera, cuando te oigo me haces olvidar El dolor que mi corazón lleva, y con mi negra me pongo a bailar Cumbia caletera, música de mar, así de la sola Que mi negra me va, así de la sola, que mi negra me va Ya verás, como tú, algún día llorando Me pedirás perdón, verás como yo Aunque te siga amando, te gritaré que no Y así burlándote de mí, y un día pagarás este dolor, con más dolor Y cuando llegue el día, al verte de rodillas, me burlaré de ti Será la revancha de mi amor, así como me haces hoy sufrir, vas a sufrir Y aunque te vea llorando, y aunque me veas llorando, te gritaré que no Sigue, sigue así, burlándote de mí Mañana será mi revancha y sabrán lo que sufrir Sigue, sigue así, sigue así, burlándote de mí Mañana será mi revancha y sabrán lo que sufrir ¡Ay! ¡Gózalo! ¡Allá en Quito, con Don Medardo y su player! ¡Ticos! ¡Presente! ¡Y, y, y! ¡Ricos! ¡Ricos! Si te has de marchar, adiós que te vaya bien Y si me haces falta, lloraré por tu querer Porque dentro de una vida, si no hay amor, todo termina así Y va a ser difícil perdonar, cuando un amor se va y se da No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar, no, 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 no No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar, no, 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 no Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Y él sabe en mi tesoro, que sin una falta de amor yo muero Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Y él sabe en mi tesoro, que sin una falta de amor yo muero DJ Tauro Mix Música 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 Cuando te miro que pasas por mi lado me siento enamorado, quiteña de mi amor Y me parece que se me desvanecen los sueños dorados de mi corazón Cuando te miro que pasas por mi lado me siento enamorado, quiteña de mi amor Y me parece que se me desvanecen los sueños dorados de mi corazón Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña que no eres para mí Y ahora que llora mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, todo es para ti Música Música Para ti, quiteña linda, princesa Música Música De Fausto, Mino y Obedardo y sus leyes Música Música Porque no tengo lo que quisiera darte y solo por amarte no te conseguiré Y no me queda tan solo la esperanza, me sobra pobreza, ya no tengo fe Porque no tengo lo que quisiera darte y solo por amarte no te conseguiré Música Y no me queda tan solo la esperanza, me sobra pobreza, ya no tengo fe Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña que no eres para mí Música Y ahora que llora mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, mi alma es para ti Música Para ti, quiteña bonita, mi amorcito Música Para ti, quiteña bonita, mi amorcito Música Música Haciendo historia, volumen 104, Medardo y Gerardo, le cantamos a Quito Música Soy figura popular de quiteña tradición Suelen encontrarme donde hay jaleo y hay diversión Música Porque sé cantar con todo entusiasmo Porque sé cantar con toda emoción Porque sé cantar con todo entusiasmo Porque sé cantar con toda emoción Yo soy el dueño de la fiesta Yo soy el dueño de la fiesta Y soy en ella, amo y señor Yo soy el dueño de la fiesta Yo soy el dueño de la fiesta Y soy en ella, amo y señor Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede ¡Que viva Quinto! Ay algún día entre soñosos Ay algún día entre soñosos Tú me pediste que se olvidara Tú me pediste que se olvidara Ay no se puede, ay no se puede Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede Toda esa gente desde su casa Desde sus trabajos Y los quiero ver bailando Ay 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 ¡Sigue! Desde la luna Con la papaya a la campana Y como dice Ya ves Ya ves cantora mesía Que cogí la prisionera Y será preciso que sepas Que desde hoy en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantaba Escondida en la maleza Hablando de un arrojero Y en el fondo de un árbol de bar No te dejes a vencilla Agobiar por la tristeza No te dejes a vencilla Agobiar por la tristeza O sea sobre tu pecho O sobre tus alabuelas Yo cuidaré de que nunca Se parte lo que apetece Sentarte el agua más pura Y la sed ya más fresca ¡Ay! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! Estás mezclando Con DJ Tauromix ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de haber nacido En mi linda capital ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de haber nacido En mi linda capital Una de grandes artistas Y mi gente es inigual Una de grandes artistas Y mi gente es inigual Aquí está la mitad del mundo ¡Bailando, bailando, bailando! Y al extranjero Sabe tratar Aquí está la mitad del mundo ¡Bailando, bailando, bailando! Y al extranjero Sabe tratar Ubicada por montañas Es mi linda capital Ubicada por montañas Es mi linda capital Cuando te amo Mi linda capital Lindo, quinto, quinto Linda capital Ubicada por montañas Linda capital Con tu baile de tumbacos Linda capital Por eso en quinto Me voy a quedar, mamá Linda capital Lindo, quinto, quinto Y al extranjero Lindo, quinto, quinto Y al extranjero Lindo, quinto, quinto Te voy a decir Te voy a contar Lo que está pasando Acércate más Que voy a empezar Todo mi relato Juramos los dos No hablar del amor Somos solo amigos Pero mi corazón Se fue a enamorar De tu dulce encanto Pero mi corazón Se fue a enamorar De tu amor prohibido Pero mi corazón Se fue a enamorar De tu amor prohibido Tú te apareces Con tu sonrisa Con el amor Que en tu piel respira Con la ternura Que hay en tu vida Y ya no puedo ocultarlo Mira Mira que tienes Entre tus manos Un corazón Que por ti suspira Un soñador de noches y días Que solo vive para ti Un soñador de noches y días Que solo vive para ti Un soñador de noches y días Y ya no puedo ocultarlo Un soñador de noches y días Que sea Un soñador de noches y días ¿No sólo hay reinaja? Quito, ciudad incaica, tierra llena de volcanes De belleza sin igual, es mi Quito señorial Son mis chullas muy valientes, orgullo de la capital Sus mujeres son hermosas, vengan a mi ciudad Quito, linda tierra de grandes leyendas, tradiciones recordadas con pasión Donde acoges a los chagras y quiteños, mi corazón te dedica esta canción Hoy tus hijos te rendimos homenaje, que viva Quito carita de Dios Eres patrimonio de la humanidad, que viva Quito carita de Dios Quito, linda tierra de grandes leyendas, tradiciones recordadas con pasión Donde acoges a los chagras y quiteños, mi corazón te dedica esta canción Hoy tus hijos te rendimos homenaje, que viva Quito carita de Dios Eres patrimonio de la humanidad, que viva Quito carita de Dios Hoy tus hijos te rendimos homenaje, que viva Quito carita de Dios Eres patrimonio de la humanidad, que viva Quito carita de Dios Eres patrimonio de la humanidad, que viva Quito carita de Dios ¡Suscríbete!